Bienvenidos a otra edición de La Huiscada desde Puerto Rico. Sí señor, aquí como siempre les habla Manuel. Y aquí José. Y vamos a las características rapidito de Dalwini. 15 años de Escocia, región de Highland, Singermar, con un costo aproximado de unos 70 dólares y un 43% de alcohol. Eso es así. 750 mililitros, madurado en barril de Americano S. Bourbon y un año en barril de Jerez. Jerez. Cherry Cass para un finish o acabado del whisky. Y como mencionaba, tiempo de añejamiento, 15 años. 15 añitos. Pues nada, en 1897 de Strat Bay Distillery Company, fundó la destilería y le puso el mismo nombre. Así que es la tercera destilería ubicada en la parte más alta de Escocia, como pueden ver ahí en las imágenes. Y Dalwini significa un lugar de encuentro o de reunión. Está ubicada cerca del río Spey, así que esta destilería hoy en día pasó a manos de Diageo, así que pueden ver aquí algunos productos que ellos mercadean. Así que es una destilería pequeña, que cuenta con dos pequeños alambiques. Es una destilería que se encuentra en el corazón del majestuoso Parque Nacional de Kern Gomes, en las Highlands Escocesas. Así que, ¿cuál es su whisky estrella? Este de 15 años, aunque ellos también producen uno de 20 y de 36. Pues vamos a la expresión, así que como ustedes están viendo ahí en cámara, tenemos un colorcito como dorado claro. Dorado claro, ¿verdad? Bastante agradable al verlo. Y pues nada, vamos ahora a los aromas que tenemos por aquí, que nos ofrece Dalwini, 15 años. Da la expresión de... Da la expresión de vainilla suave. Vainilla, ¿verdad? Bien suavecita, bien sutil. Bien sutil, bien sutil. Si no como otros que hemos morido y son más fuertes. Sí, sí. Tenemos la madera, madera también, bien sutil también. La madera, las pasas. Hay un aroma a pasas bien agradable. Tenemos floral junto con ese saborcito, este olorcito a tierra mojada o algo así. Como a tierra mojada, ok sí. Sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Nada, vamos al paladar. Bueno, se siente el ahumado rápidamente pero también suave, ligero. Tenemos ahumado, tenemos la madera, un poquito a pimienta. Sí. Al final ese toque al nuez. Esta no es. Sí. Como fruto seco. Sí. No es almendra. Sí. También tiene un gusto, un gusto al final como dulce, como a miel. Un sabor a miel y el ahumado se queda en boca, ¿verdad? En el retrobusto todavía no siente. Sí, el ahumado. El ahumado. No es un ahumado fuerte. No, no molesta. Todas las notas que tiene mayormente son como sutiles. Bien agradable. Un buen whisky. Sí. En textura en boca es un whisky limpio, rico. Así que, nada, ¿cuántos barriles le damos? Vamos a darle dos barriles y medio al Darwin. Dos barriles. Y no quiere decir que sea un whisky, como dice la gente, malo. No. Es un whisky bueno, agradable, para probarlo, pruébelo a sí mismo. Solo. Dese el gusto. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Muchos que le gustan whiskeros, fumar su habanito. Ah. Ahí tiene su habano, tiene aquí también sus notas ahumadas. De verdad que lo vico para las personas que lo van a disfrutar. Acuérdense en Darwin y 15 años para todas esas personas. Pero recuerden que esta valoración de los dos barriles y medio es algo muy personal según nuestro paladar. Pero uno dice si este whisky es mejor que otro. Exacto. No, 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 no. Hay que darle tiempo al whisky porque la percepción es de manera distinta según el momento, según el día, ¿verdad? Este... Pero lo repetiríamos. Sí, sí. Entiendo que sí. Muy bueno, muy bueno. Así que lo invitamos. Hasta ahora no se consigue en Puerto Rico. Lo hemos visto. Lamentablemente no. Pero si usted se da un viajecito a Estados Unidos para que vaya cualquier licostoal y... Adquiéralo. Sí. Adquiéralo. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Nada, nos invitamos como siempre a que nos comenten sobre ya sea este whisky u otro. Y como dijo mi hermano, se recomienda que lo disfrute solo. ¿Verdad? No haga ninguna mezcla. Eh... Con un buen habano. Sí. Una tardecita. Esa gente que se fuma. Una mitad. Tranquilito. Sí. Tal vez, ¿verdad? Eh... La pueden pasar bien. Así que... Nada. Amigos. Nos veremos en la próxima whiskada. Recuerden darnos like. Suscribirse. Y activar la campanita. Para que les avise cuando subamos un nuevo video. También les recordamos que estamos en Instagram. Como la whiskada. Ánimo. Compartan sus experiencias. Y... Recuerden. Hay que beber whisky para que en la semana tengan suerte. No hay. ¿Qué? No hay. Ya en abandono de salvación. ¡Echí!